El Consejo Consultivo del Municipio, compuesto por diversos sectores sociales de la sociedad, fue creada con el objetivo de percibir lo que la ciudadanía está demandando, discutir o debatir esos enfoques para posteriormente en un futuro ver la posibilidad de implementar esas ideas o proyectos importantes para la isla. Así lo informó la representante del Comité Empresarial, Demita de Lil Cabrera. Mira, es el Consejo Consultivo del Municipio y lo conforman personas de diferentes sectores sociales de la sociedad. Están empresarios, están doctores, están en el sector académico. La idea de este comité es un poco discutir o incluso proponer los proyectos que el municipio, en concreto el presidente municipal, quiere para Cozumel. Entonces, la idea es hacerlo con, te decía, diferentes sectores para que se pueda escuchar la opinión de todos y que sea, digamos, algo representativo de lo que es la comunidad cozumeleña. Y también están, por cierto, los organismos de la sociedad civil, y estar platicando los proyectos que se quieran implementar en Cozumel. En esta primera reunión fue la reunión de la conformación del comité, el nombramiento del presidente del comité, que es el señor Raúl González, y posteriormente se analizaron algunos temas, entre ellos lo que se está viendo en cuanto a la legislación de islas y lo que el municipio tiene de acuerdos y acercamientos con la UNESCO para tener incluso aquí una serie de eventos que nos puedan permitir tener un panorama de lo que es y lo que implica ser geográficamente una isla y las posibilidades de legislación y de comportamiento tanto de sus habitantes como de sus autoridades y fundamentalmente de los visitantes, porque esto también tenía una connotación del turismo de cruceros que nos visita. Entonces, eso fue fundamentalmente lo que se analizó en la primera reunión y bueno, tendremos unas periodicidades de reuniones posteriores para estar analizando, como te decía, temas que se puedan implementar en Cozumel. Es importante e indispensable que Cozumel entre en una legislación de islas. Esto permitirá tener la compensación de las diferencias que se hallan en una isla en carencia e ilimitaciones en algunos sectores de la sociedad, que son de gran vitalidad para la población. Bueno, una legislación de isla yo creo que es fundamental para Cozumel. Yo creo que la situación geográfica que nos permite ciertas características de vida, ciertas características económicas, sabemos que pues estamos dedicados fundamentalmente al turismo y una de las cosas por lo que es así es por nuestra condición de isla, también tiene no solo beneficios sino algunas limitaciones. Tenemos algunos problemas en cuanto al aislamiento que tenemos con el resto del país. Entonces, es necesario que estas diferencias por habitar en una isla sean compensadas para tener el trato igualitario que todos los ciudadanos mexicanos tenemos y está garantizado en nuestra constitución. Entonces, creo que hay la necesidad de que se legisle sobre las islas y Cozumel es la isla más poblada del país. Entonces, yo creo que la participación de Cozumel en este sector es fundamental. Con imágenes de William Ewan informó para Canal 10, Yanire U.